Hola, esto es para mis amigos en Riviera, Eduardo, Raúl, José Luis y Rosario. Buenas. 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 Yo miro lo bello, dimi ti era campestina. Guantanamela, guanira, guantanamela. Guantanamela, guanira, guantanamela. Guantanamela, guanira, guantanamela. Guantanamela, guanira, guantanamela. Busco di un palo la vida, en el sol o la mañana. Busco di un palo la vida, en el sol o la mañana. Y uno doctrina matiana, cuando canto mi gargila. Guantanamela, guantanamela. Guantanamela, guantanamela. Guantanamela, guantanamela. Buenas tardes. Buenas noches. Y salud todo. Y salud. Buenas tardes, a todos.